Y en la gobernación de esta ciudad de Santiago, los comunitarios de Cienfuegos estaban protestando, siguen amarrados a la espera de que las autoridades le arreglen las calles. Qué pena, qué vergüenza que las autoridades del Partido de la Liberación Dominicana que tenemos son un grupo de irresponsables y que usted lo escucha por los medios de comunicación diciendo que han resuelto todo en el país y cuando usted ve una simple calle que no han podido resolver se da cuenta de que todo lo que han dicho es mentira. Para muestra un botón, qué penoso que el país esté pasando por malos momentos y más en tiempo de Navidad. De esta forma están protestando los residentes de Cienfuegos. Veamos. El incumplimiento de la gobernadora. La situación de aquí es que nos mantenemos encadenados todavía porque la gobernadora y obra pública nos han incumplido con lo que es el compromiso que hicieron con nosotros de hacernos cinco calles y ahora en diciembre adelante y no han incumplido porque no se han presentado allá con los equipos en la comunidad. No tienen, como dice Gutiérrez, en ATM. Y estamos esperando a ver aquí si tenemos que venir y cenar aquí con nuestra familia. Lo vamos a hacer. Vamos a organizarnos para que nos traigan la cena aquí. El general Dupré dijo que si ellos no resolvían, si la gobernadora no resolvía y obra pública, él se comprometía a traer la cena a lo que es la comunidad. Y le hacemos el llamado al general Dupré para que vaya organizando esa cena porque estamos dispuestos a comérnosla aquí. Y estamos encadenados porque lo que nos han prometido no han cumplido. Estamos esperando de que vayan con su equipo allá a las piñas de Cienfuegos que nos tienen como los niños mamantando, los que les ponen el bobo en la boca cuando están gritando y de viaje se callan. Así es que nosotros lo que necesitamos es que vayan afaltando la calle antes de Nochebuena, porque hablan de cinco calles, pues esas no necesitan ninguna otra cosa, esas no van a afaltarlas. Y no han hecho nada. Con más fuerza y con más ánimo que nunca, porque realmente la autoridad de la gobernadora, el ingeniero Jelfi Infante, el general Dupré, hicimos un previo acuerdo al cual veo que lo están tratando de inviolar, no cumplir, pero realmente nosotros vamos a estar aquí dándole a entender a ellos que nosotros sí vamos a cumplir, porque nosotros vamos a cenar aquí en caso si es necesario, hasta que los aparatos no estén allá resolviendo la calle, que ya teníamos cinco calles prácticamente, que ellos dicen que están en condición, ellos mismos dicen que están en condición y de afalto, queremos por lo menos las cinco calles en el plan A, que ellos hablaron, que sino un plan B, el plan B es que ampliar un poco más cuando la alcaldía de Averma tiene algunas calles ampliadas, pero las cinco calles que están ya para afalto, nosotros queremos las cinco calles que inician hoy, y vamos a seguir aquí en pie de lucha, no nos vamos a rendir ni nos vamos a más a rendir, nosotros vamos a piquetear la oficina senatorial, la alcaldía, y probamos a hacer lo que haya que hacer hasta que se nos resuelva esta situación.